Hace mucho tiempo, ellos han hecho de su capa un sallo y además es un atentado de manera constante, poquito a poco, sin que se hayan encontrado una respuesta por parte del Estado, a lo que es un principio democrático fundamental, que es la soberanía nacional, que reside en un único pueblo español, no en 17 pueblos ni en 57, en un único pueblo español que es el sujeto de soberanía, es el principio democrático básico. Título segundo de la Constitución, unidad nacional. Sí, por eso te quiero decir. Y además la Constitución se fundamenta en la patria común indivisible de todos los españoles. Y luego lo que decías, en Cataluña se votó incluso por más votos que en Madrid, por ejemplo, la Constitución española. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es que esas instituciones de las que hablas no actúan. Entonces la inspección del Estado no ha actuado en Cataluña, las instituciones... Y lo que han hecho esto es negociar que cada vez más esta gente, que son separatistas, que no creen en la soberanía nacional, no creen en la democracia, al final, en conclusión, pues han ido ganando terreno, han ido ganando terreno hasta la Declaración Unilateral de Independencia, que hemos visto y así todo. Y todo ese cáncer se va extendiendo por todas las instituciones, por toda la Administración General del Estado, hasta que llegan ayuntamientos que se creen, se hacen resoluciones a sabiendas de que son manifiestamente injustas, prevaricando de manera constante, y eso es lo que ha ocurrido. Prevaricación, el Estado no ha estado presente, corrupción generalizada por los partidos mayoritarios, negociación de los presupuestos generales con separatistas, privilegiados, marginando a otras regiones de España. No hay una idea nacional, no hay un respeto por la soberanía nacional de todos los españoles, por la libertad y por la igualdad de oportunidades. Entonces, eso al final...